Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente presentarnos aquí en este su programa Así Somos. Nos complace muchísimo de que ustedes estén ahí listas, listos para ser parte de estas vivencias, de estas experiencias con personajes importantes que son historia en el crecimiento y desarrollo de nuestro hermoso cantón Catamayo. En esta ocasión nos encontramos con todo el equipo de producción en la parroquia San José, en el domicilio de nuestro amigo Carlitos Pardo. Él es un personaje muy conocido aquí en Catamayo, pero hoy vamos inclusive a pedirle que nos cuenten algunas cosas que de pronto no sabemos aún. Así que les invito para que conozcamos la vida, la vivencia, los sueños de Carlos Pardo, un talentoso músico, un estimado amigo de Catamayo. Bienvenido a nuestro programa Así Somos. Gracias, Ramiro. Gracias a todos los amigos que son parte de esta producción, de este gran trabajo y del programa Así Somos. Un gusto para mí, persona, recibirlos en esta mañana aquí en mi domicilio para compartir quizá muchas vivencias, como ya lo dijo usted, experiencias dentro del trabajo, del quehacer musical y quizá muchas inquietudes más. Vemos que hay muchas plantas, hay inclusive un árbol de papaya. ¿Eso me da la idea de que usted es amante a la naturaleza, Carlitos? Así es la naturaleza, pues es mi pasión grande, ya que yo vengo de la naturaleza viva, del campo. Yo he crecido rodeado de la naturaleza, valga la redundancia, de los animales, de ver un campo verde, de ver un agua que corre cristalina, un arroyo que baja directamente de la montaña. Es algo hermoso, que yo tuve la oportunidad de disfrutar de esa parte de mi niñez, de la montaña, del verdor, de la frescura que dan los árboles. Es una sombra maravillosa, el colorido de las flores, el aroma mismo, bastante seguidor de esto y por eso cultivo por aquí unas plantitas como para refrescar el ambiente. ¿Cómo fue su niñez a propósito de lo que usted menciona, su niñez? ¿Dónde empezó a dar sus primeros pasitos? ¿Qué recuerdos trae en este día? Mi niñez pues fue, o fui muy afortunado de crecer, apartado de lo que es la tecnología, de la ciudad, de los carros quizá, y yo crecí en el campo. Tuve la oportunidad de nacer en la cuna del campito, rodeado de muchas cosas hermosas que nos brindan, animales, domésticos. Con mi papá trabajábamos incluso en labores del campo, lo que es la agricultura. Y de por ahí mi papá también fue músico, entonces yo creo que de allí viene el deseo, el amor, o se lleva uno dentro, digámoslo así, en la sangre, la música, de cultivarla, o quizá en algún momento de nuestra vida ya poderla poner en práctica. Es decir, usted hoy en día es un gran músico, lo hemos visto tocar, cantar en diferentes escenarios, pero muchos no sabemos de que esa es como parte de una herencia, ¿no?, de lo que se manifiesta de su papá. Su papi fue músico, quizá él fue un músico empírico. ¿Qué nos puede relatar respecto a cómo era su papá en esos tiempos? ¿Cómo lo veía usted cuando él a lo mejor cogía la guitarra, cantaba? ¿Qué recuerdos nos trae? Bueno, sí, mi papá fue una persona bastante amante de la música. Le gustaba bastante tocar la guitarra, el requinto, incluso él no construía su propio instrumento, construía lo que es los bandolines y todo, y a todos ellos los ejecutaba muy bien. También en las fiestas él era el que daba la música para que se lleven en ese entonces los bailes, todo, incluso se amanecía. Él cantando tenía una gran resistencia en su garganta, en sus pulmones, que él no desmayaba su voz para nada. Se amanecía de claro en claro, como se dice, puede ser seis de la tarde a seis de la mañana, y seguía todavía. Yo admiro mucho esa resistencia que él tenía. Y quizá él no hizo ejercicios musicales, ejercicios vocales para cultivar su garganta, su estilo o su afinación. Él también había aprendido a tocar la guitarra, el requinto, el bandolín, hasta el acordeón tocaba, y él sin haber tenido un maestro. Entonces son cosas que yo hasta hoy admiro bastante, y por ende yo también ejecuto de la misma manera. Yo lo que he seguido o he estudiado es guitarra y requinto, he tenido la oportunidad de seguir unos cursos también de canto, y también hoy ejecuto como hacer el piano, el bajo, por ahí hago un poco de música. Quizá del propio oído, o como ya se puede entonar un instrumento, las cosas se van dando por añadidura, como se dice, ¿no? Entonces yo creo que de allí viene, de mi papá viene ese ejemplo. Ya que mi papá fue una persona, hablemoslo así, bien severa, en cuanto a la casa, al hogar, así, con los hijos, él impugió bastante respeto. A él le gustaba, yo le hablo de unos 40 años más, incluso un poco más. En esta época, a nuestros padres, a ellos les gustaba que apenas decían, hágase esto, y los hijos teníamos que obedecer. Por supuesto. Cosas que hoy... Es muy distinto, ya no se ve ese respeto, quizá, oportuno, ya no se hace caso, ¿no? Lo que se dice a las órdenes de papá. Muchas veces los padres son los que tienen que hacer caso a los hijos. Ha cambiado bastante esta situación. Lamentablemente, y yo lo tengo que decir así, lo digo, me da mucha pena. Yo fui criado en este ambiente, así, de la obediencia, de respeto. Nosotros nunca levantarle la voz al papá o a la mamá, o hacernos llamar unas dos o tres veces, eso ya merecemos un castigo. Entonces, ahora, yo creo que también tiene que ver bastante en cuanto a nuestros gobernantes. La misma constitución lo da ahora que nosotros mismos aprobamos, pues, dice que el niño ya no se lo tiene que trotar de esa manera, no se lo puede, quizá, levantarle mucho la voz, porque ya le afecta, le afectamos psicológicamente, que el niño, dice, debe crecer en un ambiente en donde él se sienta bien. O sea, como que le estamos dando mayor realce a él y los padres estamos quedando un poquito de lado. Quizá nuestra autoridad se viene, viene decayendo de esa manera y las cosas están ahí a la vista, que la juventud, lamentablemente, ahora, pues, ya no obedece a los padres y eso se viene de crecimiento más todavía. Por supuesto que está haciendo mucho mal, prácticamente, a nuestra juventud. Pero bueno, regresemos a lo que nos estaba manifestando Carlitos. Su papá, un hombre recto, justo, severo también. Bueno, las cosas que se deben hacer correctas, como usted decía. ¿Cómo fue el asunto de usted empezar, le dar la apertura a su papi para que usted empiece con sus mismos pasitos de la música a probar, a curiosear? ¿Cómo fue ese asunto? Anteriormente, pues, cuando yo estaba en la escuela, en tercer grado, por allí, existían los programitas que realizaban los padres de familia, conjuntamente con los maestros, los zainetes, decían, una velada también se llamaba ahí, decían, por tal festividad de la escuela, un zainete, y entre ellos, este, combinábamos la programación con un cantito, decían, ya, don Carlos, decían a mi papá, usted decía ya, este, como el músico, usted decía, nos ayuda con un temita musical ahí con su hijo. Y antes de eso, por la sorpresa, fue que se llevaron los padres de familia, le cuento esa, como una hermosa historia que yo la conservo. Nadie sabía que yo cantaba o yo me gustaba la música. Un día, dice mi papá, ya dice, vienen las fiestas, dice, ven para repasarte, para ensayarte. Dice, para que cantes en la escuela. Yo nunca había cantado, no sabía ni cómo me iba a ir ahí. Y entonces, él mismo me escogió el temita, era esta canción muy conocida, la Mochila Azul de Pedro Fernández. Recuerdo que una vez nos fuimos a ensayar, cogió su guitarra, me dijo, vamos para acá a la huerta. Ahí ensayamos, tal vez sería, pongámosle una media hora, creo yo. Pero ensayamos, ya dijo, ahora sí, te vas a ir allá, vas a parar de esa manera. Bueno, por ahí me dio unas indicaciones. Y lo demás, dijo, si es que tal vez te olvidas algo, yo voy a estar, trajito tuyo, dijo, con la guitarra tocando y ya, y ahí salimos. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Yo tenía, creo que sería unos ocho años, por ahí. Y los padres de familia ya todos ahí reunidos, ya en la programación le cuento. Estaban padres de familia que también les había tocado hacer un numerito, un numerito musical, ahí ellos, adultos, ellos cantaban y les daba vergüenza, avergonzadísimos, porque cuando uno no hace este trabajo, es algo tremendo que le puede pasar. Claro. Y ellos antes de su intervención se pegaban sus tragos por ahí, decían para perder la vergüenza. Estaban nervios también. Sí, estaban así, pero nadie sabía lo que iba a pasar más después. Claro. Y cuando continuaba con la programación, pues se utilizaba el telón también. Claro, por supuesto. Sí, corren el telón. Para ellos empieza la función. Sí, empieza la función y ven un niño parado ahí pequeñito, con su papá con la guitarra, dice, ¿y este qué va a hacer allí? Y empecé a cantar, pues uno de niño tiene la voz bien finita, bien clarita, súper alta la tonalidad, y empecé cantando la canción a la mochila azul y fue la sorpresa que todos se quedaron bien admirados. Lo felicitaban a mi papá, pues la mayoría y decían, este tiene que ser un gran artista, decían más adelante, decían los padres de familia. Bueno, en esa época, aquella canción era como un himno, por decirlo así, de todos los niños, todos se la sabían, la cantaban. Inclusive me parece que algunos de ellos optaban por llevar a la escuela una mochilita, ¿no?, de ese color, haciendo alusión a la canción. Y pues bueno, y usted la llevó y me imagino que los aplausos de la gente lo acogieron muy bien. Eso también fue motivación, ¿no?, para Carlos, y seguir todo este proceso de aprendizaje de la música. Bueno, sí, la motivación, pues claro, por parte de la gente que responde aplaudiendo, cantando incluso las canciones, el corito de aquella canción, eso a uno como que le da una tranquilidad, un ánimo ya de lo que uno llega tímido, así ya se empieza a soltar y a más relajar. Sí, sí, y así pasó, pues, pero de allí, de allí de esto, vuelta, mi papá como era, como le digo, era, este, severo, él le gustaba las cosas rectas, él le dejaba su guitarrita colgada o cualquier herramienta, porque él también era carpintero. Nadie lo podía topar. Nadie le topaba, y él se acordaba cómo la dejaba. Si uno decía, aquí le dejo, no, así no dejaba, se daba cuenta. Entonces él, en esa, a esa edad él no me enseñó a tocar la guitarra, él no le podíamos tocar a los hijos, no le podíamos, este, estar tocando los instrumentos, nada de eso. Entonces yo no aprendí a tocar nada, ya terminé la escuela, ya, 12 años, ya, y no sabía nada. De pronto yo dije, no, digo, la música no, no es para mí. Y sí, seguía, pues, creciendo, haciéndome joven, salí a la ciudad de Loja para prepararme, ya. Entonces, pero lo que a uno le gusta, pues, está ahí guardadito, ¿no? Así pasó conmigo. Y ya en la ciudad de Loja, pues, hay más oportunidades de poder prepararse, siempre brindan más cursos por allí, hay academias, hay colegios de música. Y por allí yo fui buscándome las maneras, la posibilidad, con el esfuerzo mío mismo de poder avanzar en esto y poder crecer en la música. Y que trabajaba y hacía alguna actividad para poder, a lo mejor, pagarse los estudios. ¿Cómo era esa parte que en Loja ya lejos de los papás? Sí, trabajar, porque lejos de casa, pues, uno tiene que ya valerse por uno mismo, ya creciendo, ya haciéndose joven, ya vienen más gastitos. Pues, ya no es como en casa que los papás siempre a uno lo proveen de lo necesario. Y acá vivía con mi hermano en Loja y también trabajar, trabajar y también estudiaba en las noches. Y así fue, y ya un poco más joven, yo no decidí comprarme un instrumento, una guitarrita, pero yo no la podía ejecutar, no podía hacer música. Apasionado por el sonido y alegre con mi guitarra, pero me daba, ya cuando voy a tocar la guitarra, pues, un poco de pena, de tristeza, o quizá de decepción, porque voy a poner los dedos a ver cómo era de manipular. Entonces, digo esto, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a tocar una canción? Vuelto, lo dejé así, me quedé ahí estancado, vendí el instrumento y continué a hacer una vida normal. Y surge, pues, ya después de unos dos o tres años de esto, ahí sí ya el deseo, ya más fuerte, ya. Llegué a visitar a mis padres. ¿Usted ya joven? Ya joven. Sí, ya tenía unos, ya tenía unos 17 años, ya incluso ya me gradué. Llegué a casa a visitar, le digo a mi mamá, le digo, ahora sí le digo, dígale a mi papá que me enseñe. Entonces, dice, ya le voy a decir. Y yo no me atrevía a decirle, porque, o sea, le guardábamos un respeto grande o quizá un poco de temor, algo así. No había esa confianza mucho, antes no había esa confianza de que hoy existe. Pero siempre había, digamos, una forma de llegar a través de la mamá. Sí, 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 siempre la mamá ha sido la que hacía la, bueno, como intermediaria para poder suavizar este camino y poder llegar a, no mejor convencerle, en este caso, a papá. Bueno, sí, me valí de ella, pues le digo, mamá, digo, dígale a mi papá que me enseñe a tocar la guitarra. Dice, ya le voy a decir. Y él no se encontraba ahí, y él estaba trabajando por la huerta. Cuando, cuando ella le dice así, pues ella, dice que le enseñes a tocar. Dice, sí le gustará, pues dice, yo estaba por otro lado, yo no estaba incluso frente ahí. Dice, sí le gustará, pues dice que le enseñes. Y ahí esas fueron las palabras. Y se puso a tocar la guitarra, así aparte, no me dijo siquiera, ven, para enseñarte o esto así, no. Él estaba tocando y yo a la pasadita, lo vi cómo estaba haciendo, estaba cantando él ahí. Lo vi cómo puso la mano izquierda y la mano derecha también. Y qué partes nomás ejecutó. Entonces yo traté de grabarme unas dos partitas de eso. Con eso se iba así y me fui nuevamente a dar una vuelta por allí. Digo, esto puso así, así lo hizo, así lo hizo. Y hasta que él nuevamente dejó su guitarra y se fue. A lo que él se fue, cogí la guitarra antes de olvidarme, la cogí, igual puso en este, en este traste. Y yo le decía en este cajoncito, digo, puse aquí, en este cajón puso un dedo acá del otro. Y hizo así a la mano derecha. A lo que yo puse así los dedos, ya me salió algo bonito, ya me salió ya, pues. Agradable. Claro, ya me, como que me dio más, más aliento. Y seguí dándole, dándole ahí. Y mi papá había estado ya regresando nuevamente. Cuando llega, está escuchando así, que quién será que está tocando. Yo le cogí y dejé la guitarra vuelta. Así, cuando llega y me ve. Dice, esto se hace así. Esta fue la enseñanza que él me dio en ese momento. Esto se hace así, dice. Cuando vas a querer tocar un pasillo o algún género musical, tienes que ser de esa manera. Tienes que ser siempre afinado. Tienes que acompañarte, dice, tú vas tocando y tienes que ir cantando también, o haciendo algún sonido con la boca, o aunque sea silbando. Vas haciendo esto. Me enseñó tres posiciones. Tres acordes. Y eso los memoricé bien. Yo ya le daba y le daba ya. Y como yo en ese tiempo, pues me fui a trabajar en Lambija. A un muchacho siempre le gusta la aventura. Claro. Para ir a conocer nuevos sitios. Entonces fuimos con unos amigos a trabajar arriba. Y ya fui con la idea yo. Antes de eso, ya trabajé en Lambija un poquito. Me vine comprando una guitarra hermosa que le regalé a mi papá. Me compré una guitarra en Lambija. Le digo, esa guitarra es para usted, le digo. Y como él tenía una viejita. O sea, la idea mía era de tocar a los dos y grabar. Entre los dos iba a hacer música. Entonces dijo, ya. Anda, dijo. Y vienes, dijo, para seguir practicando. Y para poder grabar no teníamos en qué. Pues yo arriba trabajé. El mismo me compré una grabadita chiquita. Antes era con cassette. Compré y llegué a la casa ya ilusionado. Ya pues eso lo dejé allí. Y nuevamente me regresé. Y para el día cuando el destino o las cosas son de ser así. Pues suceden. Suceden. Si ya lo que está escrito pues tiene que cumplirse. Trabajando en Lambija cuando un día me llegó una noticia. Que mi papá ha fallecido. Bueno, pues ya. Yo digo, hasta ahí llegó. Y así fue. Pues ya llegué a casa. Pues ya. La triste realidad. Sí, la realidad era esa. Pues que en verdad había fallecido él. Y no se pudo cumplir ese sueño. Ese sueño no se cumplió de poder tocar los dos. Yo digo, ya, pues ya. Ya me quedé aquí. Salí nuevamente a Loja. Ya regresé. Ya me radiqué acá. Ya definitivamente en Loja. Y allí sí ya por sí solo entré ya a profesionalizarme más. A practicar, a tocar con grupos en Loja ya. Los mismos que eran mis maestros de requinto, de guitarra. Ellos fueron, llegaron a ser mis compañeros ya de música. Ellos ya en requinto, yo les acompañaba en la guitarra o lo contrario. Y entonces. Y ya salían en grupo quizá a presentaciones. Sí, sí. Ahí empecé yo ya a dar los primeros pasos, como se dice. Ya a presentarme ya con ellos. Tocando el alumno con el maestro y a cantar también ya. Y hacíamos cuando el maestro cantaba, pues yo le acompañaba. Y cuando yo cantaba, él me acompañaba. Y así hacíamos. Ya hacemos la música de esa manera. Y de ahí me fui creciendo un poquito más. De a poco, de a poco ya actuando por sí solo. Incluso después llegué a tocar, a hacer música ya en pista. Vuelta ya solito, ya somos solistas. Bueno, en ese tiempo ya Carlos con sus amigos en sus primeros grupos. Y ahíendo a escenarios, a presentaciones. Eso también ya le permitió ir dándose poco a poco a conocer. La gente iba conociendo su voz, su música, el trabajo. Y eso también le iba animando para que usted siga adelante. Preparándose, creciendo, haciendo mejor las cosas. Y bueno, de ahí hasta acá. Ha habido bastante recorrido. Sabemos de que ha salido inclusive de nuestra localidad. Se han presentado muchos escenarios. Hay proyectos. Bueno, todo eso nos irá contando un poquito más adelante. Luego vino una familia, ¿no? Ya después de la etapa de joven, de soltero. También posiblemente la música. No sé, díganos usted si fue la música que le llevó a conocer a la que hoy es su esposa. ¿Cómo fue ese momento ya cuando vino esa compañera a formar ese hogar también? Que ha sido importante en su crecimiento. Bueno, la música, digamos, es el instrumento para alcanzar muchas cosas. Muchas metas incluso. La música a mí me ha servido súper bastante. He crecido o quizá para desahogarme de tantos momentos que uno pasa en la vida. Tristezas, alegrías, llantos. Un cierto día, pues, yo decidí también cantarle al Señor, a mi Dios. Sí, porque uno en la música, cuando se hace música así, rocolera, música, como se dice así, de bebida. La gente, el mayor cariño que ellos tienen para con el artista es brindarle una copa, un vaso de cerveza y así. Aunque no haya plata, pero con un vasito de licor o de cerveza o de lo que sea, ya se siente como agradecido, ¿no? Con el artista por la música. Sí. Pareciera que fuera así. Sí, así mismo es. Ellos dicen, y si el artista no le acepta una copa, es como que se quedan resentidos, que uno no quiere, no acepta ese público, algo así. Ellos lo toman. Y bueno, pues, aceptándoles así por allí, rodando, como se dice ya, pisando otros lados, así, haciendo música. Tomando también por allí, porque también un poco me dediqué a la bebida también, tengo que decirlo así. No me avergüenzo, porque de las cosas que uno se hace, no debe sentir vergüenza, sino quizás eso le sirve uno como para madurar y de ahí poner, tomar, qué sé yo, un impulso más fuerte para crecer. En serio, y si es que es malo, lo que se ha hecho quizás para no volverlo a hacer. Sí, bien. Entonces, este, me tomaba cada fiesta, tomaba así, entonces, hasta que un día me pongo a pensar, yo, eso no está bien. Ya mi mamita, pues, se sentía mal, avergonzada, quizás de su hijo borrachoso y joven todavía. Ya llegaba al otro día, sí, bueno, a veces tocaba hacer música en partes lejos, normal que hay que llegar al otro día. Pero ya cada fin de semana, solo ya, oliendo a trago, eso ya no me gustaba, no estaba bien. Algo estaba, estaba andando mal. Y yo le haré bastante al Señor, a mi Dios le digo, eso no está bien, no puedo seguir avergonzando a mi familia. De llevar solo borracho, así, el dinero se lo gasta, uno por ahí se lo desperdicia. En los que se llaman amigos, y total, hoy analizo que esos no son amigos, sino solo, solo son unos compañeros de perdición, digámoslo así, porque el alcohol destruye a las personas, al mejor personaje lo destruye, incluso hasta la muerte lo lleva. Tuve la oportunidad, pues, que me dio mi Señor poder entrar a conocerlo, conocerlo a fondo. Lo conocí, una terapia que Él me dio, como, digamos, lo hacía a manera de una cirugía a corazón abierto, Él me realizó. Estoy agradecido con Él por esto, por esta salida que Él me dio. Me dio la mano y me sacó de esa, donde yo me encontraba. Entonces digo, de hoy, desde hoy en adelante te cantaré, Señor, cantaré para Ti. Y lo hago también, también hago música para Él, que es lo principal que yo hago en mi vida. Cantarle a Él y yo las misas dominicales, para mí es una alegría poder llegar nuevamente al templo. Digo, Señor, una vez más estoy aquí para poder cantar para Ti, para que mis hermanos puedan alabar Tu nombre. Digo, porque Tú eres maravilloso, Tú eres, eres todo en la vida. Todo lo que podemos ver es porque Él así lo permite. Porque Él mismo lo dice en su palabra. Dice, sin el permiso de Él, ni una hoja de un árbol se mueve, o ni un cabello de la cabeza se cae o blanquea. Entonces yo agradecido con eso, también le canto a Él. Y también combino con la música popular, pero sanamente, ya no con las experiencias que no se tienen, ya no volver a cometer los mismos errores. Y eso me ha encaminado, y por allí conocí a la que es mi esposa, mi compañera de camino, mi familia, que es lo grande que tengo también, que son motivos para uno seguir adelante, seguir luchando. Y seguir, quizá, alcanzando las propuestas que uno se hace, las metas. Es hermoso amanecer, ver a la compañera al lado de uno, ver los hijos, de todo, como en el hogar se vive de todo. Entonces, son motivos para, como lo digo, para seguir esforzando, seguir disfrutando de la vida, y seguir haciendo lo que a uno más le gusta. Así es, estamos en este diálogo muy abierto, profundo, con Carlos Pardo, uno de los músicos queridos, reconocidos aquí en nuestro hermoso cantón Catamayo. Carlitos, es una parte importante la que nos está narrando ahora, este paso quizá a la música, es una terapia, bien lo dijo usted. Nos da muchas alegrías, nos hace conocidos. Sin embargo, también, a veces, es como un motivo, quizá, un pretexto, más bien, que nos hace decaer. En este caso, lo que le pasó a usted. Pero, es algo de lo que Dios hace las cosas perfectas. Él sabe por qué hace muchas veces, y por qué razón, por qué motivo las permite. Y quizá, en esta ocasión, cuando, aparentemente, por la música, Carlos cayó, descendió, cayó en el vicio, quizá, en este caso, del alcohol. Pero, fue por un propósito, quizá, porque el Señor también quería que su alma, que Él mismo nos haga a todos, también pueda ser revertido, o sea, para servir también al Señor a través de la Eucaristía y la Iglesia, qué sé yo. Entonces, esto fue una parte importante también de su vida que ha marcado. ¿Cómo fue ese momento, quizá, el primer día, la primera canción que usted entonó para Dios? Bueno, un regalo grande que, cuando yo hice, yo hice mi retiro, Juan XXIII, pertenezco a este grupo, muy hermoso, que es un camino que me permitió poderme levantar. Mi sorpresa grande, yo tenía el deseo. Dios mismo ya entra en el corazón de uno, y lo que uno se siente es porque Dios le está hablando. Entonces, yo sentí la necesidad de cantar a Él. Yo escuchaba por la radio, las misas dominicales, que cantaban unos jóvenes, unos primos que, en ese entonces, hacían al templo. Digo, yo también quisiera cantar, digo, yo también puedo tocar una guitarra, puedo cantar, quisiera cantarle al Señor, quisiera cantar en la Eucaristía. Pero eso fue un deseo que nacía personal, ¿no? Es que a alguien le empujó, le motivó. No, era un deseo, un deseo personal, sí que yo, yo tenía, digo, quiero cantar para Él, quiero pararme junto a sacerdote, frente a los peligreses, poder cantar para el Señor. Pero digo, ¿cómo lo hago? No sé en qué momento hacerlo, ni en qué momento entonarte al canto, ni, no sabía nada. ¿Cómo será de hacer yo? ¿Quién me puede enseñar esto? Y entré a realizar mi retiro, y mi sorpresa, pues, que ya después de esto, ya en la reunión con los demás hermanos, allí se me acerca un dirigente, que ya me había conocido, incluso los demás compañeros, ahí me habían conocido, que le decía a la música, y él me propone enseguida, esta misma noche. Y me dice, te esperamos, dice, para que integres el coro, dice, para poder cantar en la Eucaristía. Yo te digo, ¿será verdad o estoy soñando? Entonces, sí, dice, te esperamos, dice, para ponernos de acuerdo. Yo digo, encantado, ese era lo que yo quería, lo que yo quería. Entonces le digo, pero tenemos que ensayar, prepararnos, por supuesto, dice ella. Y ahí empezó. Pero yo no me atrevía a cantar solito, porque no sabía todavía. Cantábamos ahí en coro, así, con los compañeros. Fui a poco a poco, cogiéndole, cogiéndole el golpe, sabiendo ya el desarrollo de la liturgia, todo esto. Y yo sé que hoy en día soy ya solo, cantando, le hago con piano. Me gusta poner el efecto que se escucha con el sonido que tiene el teclado melódico. Así como en la Catedral de Lojas se escucha las Eucaristías. Eso como que uno le pone la piel de gallina. Y lo traslada a otro mundo, a encontrarse directamente espiritualmente con Dios. Entonces, me gusta ponerle ese sonido, así, en las Eucaristías. Y gracias a mi Dios, estoy cantando para Él. Qué interesante. Y, bueno, Carlitos, él es un hombre que ya hizo su retiro, nos cuenta. Esa es una promesa, también quizá, por decirlo así, un contrato con el Señor. Algo que, esa promesa que se ha hecho y es para siempre. Y, bueno, esperamos de que le siga, pues, cantando al Señor. Porque, como Él lo dice y como se nota, ¿no? Cuando Él habla de esta parte, pues, se nota que lo hace con mucho cariño y, más que todo, su llamado. Quizá no fue fácil. Me imagino los comentarios de sus amigos. Porque Carlos viene del mundo de secular, de cantar música para el mundo. Pero eso también conlleva a las críticas, ¿no? A muchas cosas de la gente, de los supuestos amigos. Quizá esta también fue una experiencia que la podemos contar. Sí, así mismo las cosas se dan de esta manera, como usted lo dice. El grupito que eran de jodedera, como se dice uno así, vulgarmente. Ya cada fin de semana ya nos encontrábamos en el parque. Decían, vamos a dar una vuelta por acá. Una cervecita, vuelta y ahí se va. Ya viene el deseo, mejor una fuerte y así. Todo ese grupito con los que sabíamos andar por allí y de hacer las cosas mejor. Ya los veía, los compañeros. El fin de semana yo ya no salí, así como era de costumbre. Me encontraban por allí y me decían, ya, ¿qué fue? Dice Carlos, ya, dices, este fin de semana. Les digo, claro, les digo, ahí tenemos que estar. Y bajaba por allí y ya decían, ve, toma una copa. Le digo, no, le digo, discúlpame, no puedo, me hace daño. Y así, ya me vieron en el templo, ya me encontraban por allí con la guitarra, incluso andando con unos sacerdotes por ahí con unas hermanas religiosas. Ya ellos mismos se fueron apartando, me fueron dando las espaldas. Ya no me invitaban, incluso unos ni me saludan siquiera. Pero eso, eso, yo estaba escrito y así no me dijeron que iba a ser. Pero yo me siento contento porque así mismo dice la palabra de Dios y veo que se cumple tal como está escrito. Y eso no me afecta. Al contrario, a mí me da valor antes para seguir adelante y a mis amigos que eran en ese entonces. Después los encuentro, los saludo con qué cariño, con qué, una sonrisa. Haz a una palmada, les doy, le digo, hermano, le digo, tengas un buen día, le digo así. Entonces, quizá ellos van analizándolo. Ojalá también puedan tener esa misma fuerza para poder dejar esas cosas negativas que no nos ayudan a nada. Así es. Así somos. Este es el programa que estamos presentando. En este momento vamos a hacer una breve pausa. A ver, vamos a conocer cuáles son los trabajos que está revisando ahora mismo y los proyectos que tiene nuestro buen amigo Carlos Pardo aquí en Así Somos. Gracias. 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 Gracias.